El economista Welvin Romero manifestó que en el país, sobre todo en el sector PYME, se necesitan proyectos de fomento y no de apoyo, ya que tienen una tecnología muy atrasada en comparación a otros países. El tema es que el enfoque que se le está dando al crédito es un crédito para apoyar, no es un crédito para fomentar y nuestras PYME requieren de fomento. ¿Por qué? Porque tenemos una tecnología extremadamente atrasada. Nosotros, por ejemplo, los zapatos todavía los hace un artesano y los pegamos con pega de la que no se usa en ninguna parte del mundo, aunque no estoy diciendo que por eso sean malos, pero no estamos al nivel de las PYME colombianas o de las PYME costarricenses, ni siquiera al nivel de las PYME guatemaltecas. Lo que necesitamos es una política de fomento de las PYME que les posibilite no solamente acceder a capital de trabajo, sino que les permita hacer inversiones en tecnología, pero además apoyar el proceso mediante el cual la PYME asume esa nueva tecnología. Romero agrega, ¿cómo se debe de implementar esta técnica de fomento en las PYME? Bueno, en primer lugar, decidir qué segmento de PYME son las que van a apoyar. Si solo van a apoyar a las que ya son empresarios, o si se va a apoyar a los que ya están en estadios anteriores a la organización empresarial. En segundo lugar, ¿qué sectores se va a apoyar? Yo entiendo que hay siete sectores que se escogieron, pero por ejemplo está metido turismo. A mí me parece que sería echar dinero en Barril Sin Fondo, seguir invirtiendo en el turismo, porque sabemos que en el corto plazo, en cinco años por lo menos, el turismo no se va a reactivar en los niveles que teníamos antes de la crisis del 2018, y menos antes de la pandemia. Después de la pandemia probablemente van a haber mucho menos personas intentando salir de sus países a turistiar y las exigencias para poder ir a un destino turístico van a ser totalmente distintas a las que estamos acostumbrados y eso implica hacer nuevas inversiones. Y las pymes turísticas están quebradas. El razonamiento que les quiero vender es que habría que escoger segmentos de pymes o sectores de pymes que efectivamente puedan encontrar mercado para sus productos y avanzar rápidamente. Noticias 12, Darlen Tellez.